Bueno, tengan un buen día. Este día nosotros como equipo vamos a explicar el sistema de numeración. El equipo está conformado por Kevin Aguilar, Adriana Gómez y mi persona Rafael Flores. En este caso lo único que vamos a utilizar será palitos, ya sea de chocos, puede ser de paleta o puede ser lápices de color o lapiceros y lana. Bueno, entonces lo que necesitamos para este material que se llama ataditos, necesitamos, el ejemplo se va a realizar con el número 14 en número binario. Entonces lo que necesitamos es agrupar de dos en dos los 14 palitos. Ya que tenemos los 14 palitos agrupados, podemos decir que ninguno se quedó sin ser grupo de dos. Entonces tenemos el primer residuo que va a ser cero. Entonces nos vamos a dar cuenta que podemos seguir agrupando. Entonces agrupamos otra vez de grupos de dos y nos damos cuenta de que sobra uno y este es un residuo. Luego nos daremos cuenta de que podemos seguir agrupando de dos en dos en dos. Entonces agrupamos otra vez dos y nos damos cuenta que nos queda un residuo. Lo colocamos. Ahora, este no lo podemos ya dividir entre dos, entonces se queda como residuo. Entonces los colocamos. Y nos daramos cuenta de que ya está nuestro número binario. Solo falta recolocarlo, que sería nuestro primer grupo, que sería de residuo uno, el segundo de uno y uno, y el otro que sería cero. Y si nos vamos ahora a ver el algoritmo de la división, nos daremos cuenta de que 14 entre dos es siete, que es el primer grupo. 7 entre dos es tres. Tres nos sobra uno y si nos damos cuenta nos da el número. Uno, uno, uno y el residuo cero. Y nuestro número en binario es este. Y es exactamente el que tenemos abajo. Hola a todos. Como mi compañero ya les explicó, nuestro material se llama Taditos. Pero no es necesario que nosotros ocupemos solo palitos de madera y lana para desarrollarlo. En esta ocasión podemos ocupar también lápices, lapiceros o plumones o el conjunto de ellos, ya que son materiales escolares que nosotros podemos encontrar más fácilmente en nuestra casa. Para este ejemplo vamos a convertir 25 a base siete. Por lo tanto necesitamos 25 plumones o colores. Bien, ahora que tenemos nuestros 25 plumones, lo que tenemos que hacer es dividirlos en la base a la que vamos a hacer la conversión. En este caso sería base siete. Lo que nos queda tres grupos de siete plumones cada uno. Y nos sobran cuatro plumoncitos. Ahora, para expresar esto en manera de respuesta, nosotros lo que tenemos que hacer es pasarlo a número. Es decir, que para convertir 25 a base siete, la solución sería que nosotros hagamos el 25 entre siete y los formemos en grupos. Que es lo que ya hicimos con los plumones. Que nos dan tres grupos de siete cada uno. Pero como nos sobraron cuatro, nosotros vamos a expresar eso en la respuesta. Para expresar la respuesta, nosotros ocupamos la cantidad de grupos que formamos, que sería tres. Y lo que nos sobró, en este caso serían cuatro. Esto expresado en la base siete. A continuación, mi compañero les explicará otro ejemplo, con otra manera, de cómo realizar conversiones de diferentes bases en los sistemas de numeración. Bueno, ahora que mis compañeros ya han explicado en qué consisten un poco los sistemas de numeración utilizando diferentes recursos, como lo hizo Rafa con palitos de chocobanano o Adriana con lapiceros, yo en este caso lo haré utilizando rueditas de papel bond. Bueno, en esta ocasión yo traigo un ejercicio un poco distinto, ya que Rafa convertía 14 a sistema binario, Adriana convertía 25 a sistema hectanario o base siete. Y, bueno, pues yo voy a convertir el número 30 a sistema quinario o base cinco. Pero, según lo que ellos han explicado, tendríamos que formar grupos de cinco unidades, de la siguiente manera. De la siguiente manera. Al realizar esto, obtendríamos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis grupos de cinco unidades. Entonces, según lo dicho por ellos, entonces tendríamos seis bases cinco, lo cual nos generaría un problema, ya que ninguna de las cifras del numeral debe de ser mayor que su base. Entonces, escribir seis bases cinco estaría mal. Entonces, ¿cuál sería la forma correcta de agruparlo? La forma correcta de agruparlo es haciendo uso de las potencias de cinco. Entonces, ¿qué potencia de cinco encaja en 30 sin sobrepasarlo? La potencia de cinco que encaja en 30 sin sobrepasarlo es 5 al cuadrado, que sería igual a 25 rueditas. Entonces, conformamos un grupo de 25 rueditas. ¿Y cuántas rueditas nos harían falta para llegar a 30? Nos harían falta cinco rueditas. Entonces, ahora sí, formamos un grupo de cinco. ¿Y cuántas unidades nos quedan afuera sin agruparlo? No nos queda ninguna. Entonces, ¿cuál sería la representación de 30 en el sistema quinario base cinco? La representación sería 1, un grupo de 25, 1, un grupo de 5, y 0, que sería 0 grupos de 1, de unidades. Entonces, 30 en el sistema quinario sería igual a 1, 1, 0, base 5. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero les haya quedado en claro los sistemas de numeración, la utilización de estos diferentes recursos. Agradezco a todos por su atención. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!